hola hola familia video super rápido para que tengas en cuenta esto acaba de llegar a free fire latán y vamos a verificar la temática del evento del conjunto legendario luz y sombra para ver de qué se trata garena ok tenemos el evento mi hermano para las personas que estaban preguntando cómo es esto en la tan así es así llegó pues que te digo un traje bastante interesante recalcar que nuestra región pues tiene cinco tokens tenemos aquí recompensas una sala relleno por aquí la skin de para fall que es un relleno atributos pues de gm y también recalcar que esa skin de la hoz y esta facha me gusta pero lamentablemente los tokens al cuarto no se muestra en lobby perfecto y por último el traje legendario al quinto toque en garena se la sabe porque aquí si no pone con tres tokens no pues obviamente el traje mi hermano es una locura el aspecto me sirve que más encontramos en la bolsa de premios el toque en sombra luz tenemos la pared luz relleno un skin de la jeep también relleno eso fue gratis por el cubo mágico hace años vemos la tabla la temática no que está pasando reciclando aquí los premios trajes feos trajes separados feos que es lo mismo mi hermano la bolsa de premios está cualquier cosa que es esto a ver es esto no no puede ser no pueden ser los peores premios que he visto en una torre tokens ya garena simplemente agregando el gran relleno te llevas estas cosas fogata no aditamentos mi hermano la gran está bueno ya sabes de qué se trata ahora si te preguntas pues esto tiene descuento no pues la verdad no sabemos pero el evento dura 16 días cuando estoy grabando este vídeo así que puede ser no puede ser que sí puede ser que no recalcar que mi hermano los patrones que vas a utilizar esto en próximas horas atento con información por mientras te recomiendo estar ahorrando diamantes para el vídeo del míster que va a sacar más rato en próximas horas o algo referente atento con esa notificación en este caso en la parte de aspectos te vas a llevar todo esto si consigues el traje mi hermano te llevas obviamente el emote en dúo ok que esta facha todo esto llega con el traje legendario no vas a gastar tanto simplemente te sacas el traje automáticamente te llevas estas recompensas lo mejor de todo es el cambio de apariencia vean esta belleza increíble una locura también tenemos la animación de llegada que es esto usar botiquines también las posturas no la caída también eso está increíble y saltando por la ventana dale amor a este vídeo y espero que te sirva esas recompensas de forma rápida nos vemos bro bye